No, vamos a hacer la foto típica, sonríe nada más Hombre, pero sonríe de verdad Sonríe como político Así, pegarle los dientes, así Como la tira blu Eso es Quédate ahí, encantado Hola Yo soy dorks, tú no puedes ser dorks Listo, queda, queda Y ahora lo del spot Yo había pensado en hacer algo un poco distinto, un poco más moderno Algo así como que más hollywoodense, mira, ¿qué te parece? Si utilizamos explosiones, si utilizamos esa canción de James Brown de In America Y sale la bandera Y usamos tomas así como del ejército Sobrevolando por el dry Algo bien chévere Si utilizamos en los United yo creo que pegaría muy bien No sé, yo creo que en este país como que no están muy adecuados a ese tipo de publicidad Bueno, pero antes de ver lo del spot Esto, un par de fotos con el chullo ¿El qué? Todos se toman fotos con chullos Sí, mira, pero es que eso como que no va conmigo, o sea Es como que yo quiero algo así como que más Pero te lo tienes que entender que el chullo pega, ¿no? La gente ve el chullo, entonces se emociona, marca Perú y todas esas cojudeces Es como que yo quiero algo así como que más Mira, te lo pongo así ¿Vamos a hacer el puto chullo? ¿O es probable que se la lleven del APRA? Traigan el chullo Ya lo oyeron Traigan el chullo I feel good ¡Vamos a hacer el beso! ¡Vamos a hacer el puto chullo! ¡Gracias!